Entonces esa noche de domingo usted ya la trajo aquí para que se acostase. Cambia la luz un poco, ¿vale? Hoy la apagó. Esta es la pijama, ¿verdad? No, esa es la pijama de mi grande. De su niña, ¿no? Ya ni quiero decir que tengo, pero no voy a... Sí, nomás vale, ¿verdad? A lo mejor mira la pijama ni la sacamos. Si quiere platíqueme nada más de ti de los... ¿Pero qué te platico? De los dibujos. Estos son... ¿Los hice una escuela? Sí.